convertirlo en una máquina diabólica, en un monstruo de 22.000 euros capaz de esnifar las líneas blancas de la carretera. Pero la sucesión de trabajo y falta de dinero ha puesto una gran losa sobre su relación. Tú no tendrás dinero, yo no tendré dinero. Si quieren evitar la bancarrota, el coche tiene que estar listo para salir a subasta junto con algunos de los coches más deseados del mundo en sólo dos semanas. Pero con los chicos en el descanso del almuerzo y Lipu y Bernie fuera consiguiendo piezas, la desgracia los golpea. Nosotros llegamos y ya vimos que estaba todo ardiendo. Terry y yo estábamos en la cafetería. Apareció Sia y nos dijo que el coche estaba ardiendo. Volvimos y nos encontramos que el coche estaba en llamas. Los bomberos lo apagaron. Hemos perdido todo el trabajo. Estoy sin palabras, tío. Cuando nosotros llegamos, ahí había llamas. Cuando los bomberos investigan, descubren que una chispa de uno de los soldadores provocó que el cableado se prendiese. Es increíble cómo ha ocurrido. De una chispa diminuta. No se puede culpar a nadie. Lo teníamos que haber comprobado todo. Por lo que conozco a Lipu, se pondrá como un loco. Ya sabes, él no sé qué va a pasar. No va a estar muy contento. Nadie va a estar contento. Se ha perdido mucho trabajo aquí. Mucho trabajo. Bernie. Sí, soy Terry. Ha habido un accidente en el taller. Se ha incendiado. Sí, un accidente. Una chispa bajo el capó, creo. Bueno, esa es la cuestión. Muy bien. No está contento. ¿Qué ha dicho? Que a quién le tiene que patear el culo. No lo veré. Dijo que volverá lo más rápido posible. Si no fuera por esa chispa, este coche podría haber conseguido unos cuantos miles en la subasta. Ahora, el destino del taller pende de un hilo. Es como esperar por los bomberos, amigo. Me temía esto, Lipu. Vaya que si me lo temía. No lo sé. No lo sé.